¡Taddeo! 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 Todo el mundo está hablando de Taddeo. Eso es porque soy un hombre de acción. Por eso en Boeing se convierte en el protagonista absoluto. ¡Oh, vaya! En un especial con todas las aventuras del arqueólogo más liante y divertido. ¡Me parto con este tío! Especial Taddeo Johnstay. Muy pronto en Boeing.